Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de polarimetría. La primera diapositiva, como veis ahí, es el aparato en concreto, el polarímetro, y abajo a la izquierda el tubo portamuestras, que es lo único prácticamente que hay que manejar en este aparato y enchufarlo a la luz, luz de sodio, y nada más, ¿de acuerdo? ¿Qué es la polarimetría? La polarimetría es un método no destructivo que se basa en la capacidad que tienen las moléculas tirales, enantiómeros, en desviar el plano de luz polarizada. Los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles, es decir, es como si ponemos una mano, ¿vale? Ponemos una mano encima de otra, ¿y son iguales? No, son enantiómeros, son imágenes especulares no superponibles, porque tenemos los dos dedos gordos que no coinciden, ¿vale? Entonces, estas sustancias se las denomina sustancias ópticamente activas. El esquema del funcionamiento de un polarímetro es el que tenéis ahí, desde la fuente luminosa que está en amarillo, que sería la luz de sodio, donde estaría la luz sin polarizar, una vez que la luz de sodio emite su luz, pasa por un polarizador, que el primero de ellos fue el polarizador de Nikol, ahora lo veremos después, una vez que pasa por ahí, la luz estaría polarizada y pasaría por la disolución que contiene el tubo portamuestra, disolución ópticamente activa, y que finalmente llegaría al polarizador móvil, que giraremos, ya veréis en la práctica, a la derecha o a la izquierda, y llegará al ojo ocular. Cuando llegue, cuando giréis a la derecha o a la izquierda, tendréis que ver como una especie de naranja uniforme, ¿vale? Para que la medida sea correcta. Este es otro esquema del polarímetro, sus partes internas, tenéis la disolución quiral, ópticamente activa, tenéis el polarizador, y la lámpara de sodio, que en su momento os enseñaré porque es curiosa, es, digamos, distinta a otras lámparas que hayáis visto, y aquí se puede ver. La luz monocromática emitiría esa serie de ondas en función de todos los colores primarios, una vez polarizada, a través, al pasar por el prisma, pues la veríamos como en la parte de abajo. El prisma de Nicol es lo que hace que se consiga la luz polarizada, estaría formado por como dos, no son triángulos, son trapecios, pegados con un ángulo de unos 68 grados, y fue Nicol el primero que descubrió este ángulo y este prisma. Nicol, que si no recuerdo mal, nació en Edimburgo, que para los chicos de hoy es uno de los sitios donde se, en uno de los castillos que hay, se rodó una de las películas de Harry Potter. Interesante de ver por la noche, para quien no le dé miedo, los cementerios que están en pleno centro de ciudad, y ahí está también el perrito este, ¿cómo se llamaba? Bobby, que se murió el dueño y el perrito se ponía encima de la tumba, Bobby creo que era. Bueno, esto no viene mucho a cuento, pero es una curiosidad de la ciudad donde nació Nicol. Aquí tenemos la luz polarizada, ¿cómo se obtendría la medida al girar hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahí lo veis en naranja. Si giramos hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, sería, la sustancia ópticamente activa sería dextrógira, signo positivo, y la D de dextrógira, que viene del latín dexter. Y si giráis hacia la izquierda, para obtener la naranja uniforme que os he comentado antes, que hay que obtener al mirar por el ocular, en el sentido contrario a las agujas del reloj, pues tendríais una sustancia con signo negativo, con la L, y que se llama legógira, porque viene del latín laebus, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de arriba tenéis el mismo esquema de cómo funciona un polarímetro que hemos visto antes, pero también tenemos la formulita que nos da lo que tenemos que hacer en la práctica, es decir, alfa sub D sub T, es la rotación específica de la muestra para la luz de sodio D a una temperatura T, alfa sería la rotación propiamente dicha de cada una de las muestras ópticamente activas, ya dijimos normalmente azúcares, L sería la longitud del tubo portamuestras, que normalmente se utilizan o de 20 centímetros o de 10 centímetros con la salvedad, de que cuando sustituyamos aquí en esta fórmula hay que poner las unidades en decímetros, es decir, o bien 2 o bien 1, y C sería la concentración de la muestra en tanto por ciento en peso, ¿vale? Solo que nosotros cuando hagamos la práctica, aquí tendríamos que poner un 100, ¿vale? No sé si va a salir muy allá, un 100, porque estamos haciendo la práctica para disoluciones diluidas, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra formulita alfa sub D sub T igual a alfa por 100 partido de L por C, ¿de acuerdo? Los enantiómeros que son, como veis ahí en la parte del dibujo de la figura de arriba, el flúor y el cloro están en disposición opuesta como si se miraran en un espejo. Si desvían el plano de la luz polarizada a la derecha son de estrógiras, si desvían el plano de luz polarizada hacia la izquierda son negativas y levógiras. La mezcla de dos enantiómeros, de dos isómeros ópticos con el 50% del evógiro y el 50% del estrógiro, nos da una sustancia ópticamente inactiva que se llama o recibe el nombre de mezcla racémica. Y muchas gracias, espero que, aunque es breve, os sirva para aprender. Muchas gracias.